Todo lo que ojo no vio, lo que tu oído nunca escucho Yo lo preparé, yo lo preparé Ni lo que tu mente pensó, ni a tu corazón subió Yo lo preparé, yo lo preparé Dolió, yo te estaba moldeando, sé que te dolió Hasta te vi llorando, angustia y decepción Te estaba preparando por lo que está por venir Golpeó, lo que no te mató, te fortaleció Y afirmó la alianza entre tú y yo Es por eso que hoy estás aquí No te dejo abandonar Si yo hablé Llegarás hasta el final Todo lo que yo te voy a dar Plata y oro no pueden comprar En vano no fue el dolor Yo jamás me equivoqué Y es más me lo agradecerás Por todo lo que yo te permití vivir Te van a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Y tú responderás Fue Dios Dolió Yo te estaba moldeando, sé que te dolió Hasta te vi llorando, angustia y decepción Te estaba preparando por lo que está por venir Golpeó, lo que no te mató, te fortaleció Y afirmó la alianza entre tú y yo Es por eso que hoy estás aquí No te dejo abandonar Si yo hablé Llegarás hasta el final Todo lo que yo te voy a dar Plata y oro no pueden comprar En vano no fue el dolor Yo jamás me equivoqué Y es más me lo agradecerás Por todo lo que yo te permití vivir Te van a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Y tú responderás Fue Dios Todo lo que yo te voy a dar Plata y oro no pueden comprar Plata y oro no pueden comprar En vano no fue el dolor Yo jamás me equivoqué Y es más me lo agradecerás Por todo lo que yo te permití vivir Te van a preguntar Te van a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Y tú responderás Te van a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Y tú responderás Fue Dios Fue Dios